Solitario Por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, 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 solitario El colegio de la vida me educó Pues el polvo del camino me ha formado Solamente el invierno cuero, oh, 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 solitario, oh, 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 solitario A veces sueño ser el rey de gran poder y sueño con castillos y diamante Y luego al despertar me vuelvo a conformar con ser tan solo el rey de los andantes Solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, 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 solitario A veces sueño ser el rey de gran poder Y sueño con castillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Con ser tan solo el rey de los andantes Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, 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 solitario Oh, 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 solitario Es mejor que ella no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Ya tardes para implorar perdón Si mi amor se fue y qué sé yo Cuando tengas un amor no juegues con él Porque llega el día que cambie y ni cuenta te des Y lo que pasará Tú ya lo sabrás Ya no te querrá Tú dirás Si ella me quería a mí Y qué fue lo que ella la hizo cambiar Y mi castigo será el no tenerte a ti Culpa mía por haberte engañado así Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va La mujer que más quiero ya se va Tú dirás Si ella me quería a mí Culpa mía por haberte engañado así Ya se va Ya se va Ya se va La mujer que más quiero ya se va Tú dirás Si ella me quería a mí Te vas Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte te deseo al partir Le pediré Le pediré A Dios que te haga muy feliz Mas al final Estoy seguro llorarás por mí Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuánto se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo Llorarás Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuando se ha aprendido a amar Olvidar En la forma En la forma En la forma En la forma Como te he enseñado yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo 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 ¡Gracias! He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un caprillo de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste ¡Qué ironía! Pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste ¡Qué ironía! Pues solo me fingiste ¡Qué ironía! Pues solo me fingiste ¡Qué ironía! Pues solo me fingiste Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste 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 Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy recordando Tu amor Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor Tu amor Tu amor Llorando Me alejé Con un recuerdo Recuerdo en mi mente Por tu amor Dulce mujer Que tú dijiste Tenerme Una lágrima Roto Por mi triste mejilla Y el recuerdo De tu amor Que hace sufrir A mi vida Una lágrima Y un recuerdo Te por vida Llevaré Por tu culpa Traicionera Bella y falsía Mujer Llorando Llorando Me alejé Con un recuerdo En mi mente Por tu amor Dulce mujer Que tú dijiste Tenerme Una lágrima Roto Por mi triste Mejilla Y el recuerdo De tu amor Que hace sufrir A mi vida Una lágrima Y un recuerdo Te por vida Llevaré Por tu culpa Traicionera Bella y falsía Mujer Cuando mi cariño Llegué hasta tu puerta Déjalo Déjalo pasar Déjalo pasar Véndale el consuelo De besar tu boca Una noche más Dime que me quieres Vuelveme Vuelveme a besar Y al calor de un beso Tus ojos rapiezos Me verán llorar Y si en los jardines Y si en los jardines De tu penesamiento Flores de un rosal Y ya el triste Y ya el triste Recuerdo De la noche Aquella Quieres retornar Cuando mi cariño Te mande Te mande Buscar Yo estaré contigo Para darte abrigo Y quererte más Y si en los jardines De tu pensamiento De tu pensamiento Flores de un rosal Y al triste Recuerdo De la noche Aquella Quieres retornar Cuando mi cariño Te mande Buscar Y yo estaré contigo Para darte abrigo Y quererte más Oh, qué fatal Desilusión Qué lamentable Equivocación Tú para mí Ya no eres igual Tampoco es igual Tampoco es igual Mi amor para ti Eres el sol Que se apagó Eres la lluvia Que nunca cayó Eres tal vez Mi sueño de amor Mi sueño de amor Que ya terminó Me enamoré Porque eres muy dulce Muy dulce Y muy buena Muy dulce Es fácil quererte Porque eres así Pero después Me has dado dolor Y pena tras pena No quiero ni verte No quiero sufrir Me enamoré Me enamoré Porque eres muy dulce Muy dulce Muy dulce Y muy buena Es fácil quererte Porque eres muy dulce Porque eres muy dulce Porque eres así Pero después Me has dado dolor Y pena tras pena Y pena tras pena Y pena tras pena No quiero ni verte No quiero sufrir No quiero sufrir Mejor terminamos Mejor terminamos Y punto final 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 Le traigo a este muchacho tan chico y por ladrón, cálmate, quito el mi asiento, de más este estrujalo, que es lo que le ha robado, dijo la autoridad. Robó un ovío de hilo en una de mis tiendas, por eso castigarlo, merecer sin piedad. Robó un ovío de hilo en una de mis tiendas, por eso castigarlo, merecer sin piedad. La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice y deja de llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovío de hilo, para se hacer llegar. A mi blanca cometa, hasta la azul del cielo, allá donde se ha ido, mi adorada mamá. Ya no ven que hay una careta, prendí de mi juguete, perdónenme si en ella, yo quise preguntar. ¿Por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá? La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice. Y deja de llorar, el niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovío de hilo, para se hacer llegar. A mi blanca cometa, hasta la azul del cielo, allá donde se ha ido, mi adorada mamá. No ven que hay una careta, prendí de mi juguete, perdónenme si en ella, yo quise preguntar. ¿Por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá? ¿Por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá? ¿Por qué papá? ¡Suscríbete al canal! Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor, seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufra más. Quizás mañana nuestro llanto tiene flor, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna solitar, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufra más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna solitar, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. Planраo Tuna 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 Sé que me vas a dejar No quiero oír los motivos Ya me di cuenta que soy Desde hace tiempo Tan solo un amigo No digas nada es mejor Puedes seguir tu camino Yo no seré la razón Que a ti te impida Buscar tu destino No quiero ser motivo De tu llanto No quiero que demores tu partida Yo quiero que recuerdes Mi cariño Como el amor primero Que se acercó a tu vida Y si al pasar el tiempo Como me preguntas Si alguna vez tu rostro he recordado Tan solo te diré ocho palabras No puedo recordarte Si nunca te he olvidado Como quieres que te recuerde Si tu sabes que nunca te he olvidado Y si al pasar el tiempo Si alguna vez tu rostro he recordado Tan solo te diré ocho palabras Tan solo te diré ocho palabras No puedo recordarte Si nunca te he olvidado Tan solo te diré ocho palabras No puedo recordarte No puedo recordarte Si nunca te he olvidado No puedo recordarte No puedo recordarte Música Te quiero más Y más, y más, y más Y mucho, mucho más Porque el dolor Se aleja con tu amor Si todo me lo das Te quiero a ti A ti, a ti, a ti Y solamente a ti Nuestra ilusión Nació del corazón Desde que yo te vi Imposible dejarte, mirarte Y de contemplarte Mi loca pasión Imposible dejarte, besarte No quiero dejarte Y eres mi ocasión Yo soy feliz Feliz, feliz, feliz Y mucho, muy feliz Me despejo Me hicieron y se alegó Me di la nube gris Imposible dejar de mirarte Y de contemplarte Y de contemplarte Mi boca pasión Imposible dejarte, besarte No quiero dejarte Y eres mi ocasión Y eres mi ocasión Yo soy feliz Feliz, feliz, feliz Y mucho, muy feliz Se despejó Me despejó Mi cielo y te alegó Y ni la nube gris Me despejó Y de contemplarte Y de contemplarte El tiempo pasa Y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tar tu piel Y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito De mi forma de vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Vida Yo te amo Te quiero mucho Mi amor Tocar tu piel Y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Llevar a un lado Sin pensar En el final En el final Pero yo Hoy necesito Quiero de tu forma De tu forma de vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Vida Yo te amo Tú me amas Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Tú me amas De tu forma Tienas Tienas Espero yo, oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú me estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar, que estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Murió la flor, y en mí tu esencia acercó, y tu risa infantil, creo escuchar. La noche fría, el sol, no brillaba el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. ¿Dónde estarás? ¿En qué otros brazos tus caricias dejarás? Mientras aquí, cada recuerdo es un martirio para mí. Murió la flor, y en mí tu esencia acercó, y tu risa infantil, creo escuchar. La noche fría, el sol, no brillaba el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. La noche fría, el sol, no brillaba el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. La noche fría, el sol, no brillaba el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tanto Yo me quedé enfermo, lo que hubo entre nosotros, murió para siempre Tuve que sufrir, para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed, teniendo tanta agua Morir de amor, empeciendo estar alegre Queriendo amar y es tan indiferente Indiferente Hipocresía En mi sonrisa, donde escondo el grito Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que deciros, yo no estoy moriendo Y que deciros, yo no estoy sufriendo Y que solo a ti, te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del día debes, tanto intentar No hago falta más Lucharé para que, te amo más Que a mi vida Hipocresía Hipocresía Morir de sed, teniendo tanta agua Morir de amor, fingiendo estar alegre Hipocresía Queriendo amar y es tan indiferente 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 Hipocresía En mi sonrisa, donde escondo el grito En mi sonrisa, donde escondo el grito Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos, yo me estoy muriendo La lucha, yo me estoy muriendo Y que sea, que yo voy a dar Y que Airsoft